En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios. Natividad Estéreo. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva. Hermanas y hermanos, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Si de repente salió corriendo y ya son las 5, ya son las 5. No, todavía no son las 5, son las 4 y 30 minutos, pero hoy le consultamos a nuestra directora y administradora, la Virgen María de Jerusalén, que la tengo aquí a mi derecha, para iniciar una campaña que quiero que todas y todos ustedes nos apoyen en grande. Así que muy pendientes porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos bendiga, que coloque las palabras perfectas para que usted, hermana y hermano, que está pasando por alguna situación difícil, en su relación de pareja, que a veces falta el alimento, que no tiene para las medicinas, que hay dificultades, hay problemas, que a veces no hay ni para los pasajes de nuestros niños, para que vayan al estudio, que se tienen que ir caminando como 15 cuadras para llegar a la escuela, al colegio, al liceo, en fin, son muchas cosas que a veces se nos presentan, pero las vamos a colocar en manos de Cristo Jesús. Hoy vamos, el programa a enfocarlo en catequesis, va a ser un programa muy ligero, en el mejor sentido de la palabra, porque vamos a ir al grano de lo que queremos, primero la presentación bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes, el Santísimo Sacramento del altar, vengo justamente de la capilla, antes de venir para acá, tomé el tiempo para pedirle que me iluminara y que nos ayude en todo lo que tiene que ver con este proyecto, que ya se lo voy a estar comentando, como lo es la Gran Noche de la Luz. También al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María en todas sus advocaciones, a San Francisco de Asís, nuevo patrocinante de Subele Olumen a tu Fe, a San Miguel Arcángel, también a San José, y de la misma forma a el siervo Don Lucio. Vamos a pedirle a todos ellos que intercedan, que nos ayuden, que nos iluminen y que todos esos problemas que están allá en sus casas, en sus hogares, en el lugar de trabajo, en el vehículo donde va en este momento, o hasta en el servicio público, porque tengo ya una buena noticia. No se ha comenzado a dar la buena nueva y ya mucha gente está llamando porque quieren ser luz en la noche de la luz. Y qué bueno, yo quiero que usted, hermana y hermano, no se separe por nada del mundo de la sintonía de Radio Natividad. Estoy muy pendiente para ya en pocos segundos comentarle lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle primero la inspiración al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que ablande nuestros corazones, que nos haga recapacitar y reaccionar, que no podemos seguir celebrando eso de Halloween, que no le puedo seguir colocando a mi empresa un poco de telarañas, de cosas diabólicas, como que le estoy dando gracias a Dios, perdón, le estoy dando gracias, no es a Dios, sino a la oscuridad. Ah, gracias a su oscuridad porque me dio esta empresa, este restaurante, este proyecto, este negocio, esta venta. Cuando hacemos eso, le estamos dando ese crédito o las gracias a la oscuridad. No, nada que ver, hay que darle las gracias a Dios. ¿Y cómo se le da las gracias a Dios? Entre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas o los negocios. Ah, bueno, ¿por qué no cambiamos la película? Y también de colocar luz, cosas alusivas a Dios, una palabra hermosa, un salmo. Hay gente que puede decir, a mí no me gusta tener, pero bueno, coloque el salmo, un proverbio, algo que deje una enseñanza. Me acompaña la parte técnica a mi hermana Sara Varela. Hola, Sara. Sara les saluda, sí, ella así como yo les está saludando. Gracias, Sara, también porque me apoyó en el proyecto de iniciar el programa hoy antes de la hora. Y gracias también a nuestra administradora, la Virgen María, a la Virgen María Jerusalén. Y gracias a todas y todos ustedes por estar ahí en la sintonía. Voy a comenzar ya con lo que es la película. Ah, por aquí quien les habla, René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para el Dios de Israel. Para él es que yo trabajo también para todo lo que tiene que ver con lo que es luz. Este 29 de octubre se va a realizar la Gran Noche de la Luz. La Gran Noche de la Luz, que tiene una importancia para contrarrestar lo que hacen muchos con lo que tiene que ver a esa celebración que lo hacen quienes adoran la oscuridad, las cosas oscuras, lo maligno, lo que no se debe publicitar, ni promocionar, ni hacer algo alusivo a él. ¿Qué tal si colocamos la promoción, Sara? Y con esto le damos un poco más de performance a lo que vamos a hacer. Escuchen la promoción. El que así lo desee, le voy a estar pasando vía WhatsApp lo que es el afiche alusivo a la noche de la luz. Por acá saludo a mi buen amigo y hermano, el padre José Lucio León Duque. Anda un poquito afónico hoy, esperamos que se recupere. Y bueno, ya le vamos a tener en los siguientes días para que nos anime y nos apoye con este proyecto tan hermoso como lo es La Gran Noche de la Luz. Escuche y que no se le olvide y páselo a todo el que pueda. Anuncie la palabra de Dios, dígale, ya viene La Gran Noche de la Luz, 29 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, allá en el estacionamiento de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. San Cristóbal, prepárate. Este 29 de octubre, décima tercera, Gran Noche de Luz. Estamos llamados a vivir como el vivió. Cristo, luz del mundo. No al Halloween, sí a la luz. Desde las 5 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Rezaremos con María el Rosario. Santa Eucaristía. Con la participación musical del Grupo Seminario Santo Tomás de Aquino. Desde Colombia, el Padre Álvaro Gutiérrez. De Bolivia, el adorador y cantante, José Luis Melgar. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Toda la gloria, toda la honra. Levanta tus manos al Rey de Reyes. Ese es el momento para adorarle. Si quieres, ponte de pie. Y dale toda tu adoración al Rey de Reyes. Y la bendición con el Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Adoremos a nuestro Rey. Una noche de adoración y alabanza. Lugar, Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Décima tercera, Gran Noche de Luz. No al Halloween, sí a la luz. También nuestra transmisión en www.radionatilidattv.com Invita Radio Natividad. 101.7 PM en San Cristóbal y 95.7 PM en la Zona Norte. Servimos al Dios de Israel. Al Dios de Israel. Radio Natividad, Gran Voz de Dios. Ya escuchamos la promoción hermosa, radiante, que anima. Para que este 29 todos estemos en sintonía de Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Para quienes por X motivo o razón o circunstancias no van a poder asistir. Pero la mayoría va a hacer todo lo posible. Se va a venir para el estacionamiento de Radio Natividad. Una cuadra subiendo de la iglesia de Las Lomas, Cristo Rey. Y ya estamos justamente preparando. Les voy a comenzar a contar la película para que ustedes se vayan animando aún más. Ya comenzamos a hacer los trámites ante la alcaldía del municipio de San Cristóbal. Esta mañana, por cierto, le agradezco a Jennifer Álvarez del área de espectáculos públicos. Allá es donde se envían todas las comunicaciones de todo lo que son eventos o actividades que se van a realizar. Y les quiero comentar esto para que ustedes, amigas y amigos oyentes, se den cuenta de la organización que estamos preparando para este gran espectáculo. Gran espectáculo donde el artista principal es nada más y nada menos que el Santísimo Sacramento del Altar. A quien debemos adorar. A quien ese día nos vamos a arrodillar. Vamos a llorar. Vamos a cantar. Le vamos a comentar todos esos problemas y dificultades que estamos pasando. Y también vamos a recibir sanación. Porque cuando está el Santísimo expuesto, cuando hablamos con el Santísimo Sacramento del Altar, Él comienza a derramar sobre cada uno de nosotros sus bendiciones. Todo lo que le vamos pidiendo, Él nos lo va concediendo. Ya en la promo también se escucha claramente la participación del predicador José Luis Melgar. Es espectacular, de verdad, disfrutarse esa prédica de José Luis Melgar. Así que le invito para que por nada del mundo se lo pierda. Para quienes ya lo hemos disfrutado en una o dos ocasiones anteriores, sabemos que es así. Pero para quienes no, por favor, váyase preparando porque esa noche va a ser noche de luz. La noche en la cual nos vamos a tomar de la mano de Cristo Jesús. Le vamos a pedir sanación, que nos ayude en cualquiera de las situaciones, problemas, dificultades que estemos pasando. Le vamos a pedir la bendición por nuestra querida patria Venezuela. Muchas veces comenzamos a creer en cosas que no van al punto. Y resulta que cuando hay algo que sí tiene sentido, que vale la pena y donde va a estar, nada más y nada menos que el Santísimo Sacramento del Altar, donde le vamos a adorar, donde nos vamos a arrodillar, donde le vamos a cantar, donde le vamos a orar y donde él va a derramar toda su bendición, toda su sanación. Y esa noche lo vamos a hacer de una manera especial por toda nuestra querida patria Venezuela. Cuando se habla que dicen que yo vi que pasó una avioneta y que tiró no sé qué más. La gente sabe de qué hablo y creemos en eso. Entonces nos quedamos ahí como parados, como hipnotizados. No hay nada que pueda contra Dios. No hay nada que pueda contra el Santísimo Sacramento del Altar. Y si usted en algún momento ha pensado eso, o lo ha creído, o se lo han comentado, simplemente venga el 29 para la Gran Noche de la Luz, aquí en el estacionamiento de Rayo Natividad, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que bendiga a nuestra querida patria Venezuela. Ojalá que hasta en ese proyecto hermoso de la bendición con el Santísimo vamos a hacer las diligencias. Y se me ocurrió fue en este momento. O sea, ya veo que el Santísimo Sacramento y el Espíritu Santo sí nos están ayudando en este programa de hoy para que en el momento que se eleva la Eucaristía se entone la estrofa del himno nacional. Uf, eso nos pone, como se dice, la piel así de, para que lo entiendan, de gallina, pero es más así de esa emoción hermosa de saber que Cristo Jesús está bendiciendo a nuestra querida patria Venezuela. Así que luego también escuchamos que viene el Padre Álvaro. Aquí tengo el afiche. Si usted nos lo quiere compartir con sus amistades, con su familia, pues en este momento puede enviarnos su WhatsApp al 0416-676-0026, 0416-676-0026 con dos opciones, para que le pasemos el afiche de la Gran Noche de la Luz, para que le pasemos la promoción, o también para que usted nos indique con qué quiere colaborar para la Gran Noche de la Luz. Por acá también tengo al amigo, a Carlos de la Alcaldía, en sintonía. Hermano amigo, feliz y bendecida tarde, en sintonía. A Carlos Contreras, que también es otro buen amigo, y que junto a Jennifer, también a la Alcaldía del municipio de San Cristóbal, pues nos están agilizando todo para tener la permisología, todo en regla. También estamos pasando las comunicaciones al Cuerpo de Bomberos, a Protección Civil y a la Policía del Estado Táchira. Aquí, por cierto, a un buen amigo, al comisario general, Wilman Rivera Torres, que es el director de Poli Táchira. Y sé que con él también vamos a contar para su apoyo ese día, para que sea como los espectáculos, porque es que aquí va a estar el artista más grande de todos los tiempos, el Santísimo Sacramento del altar. Y por eso estamos cuidando todos los detalles. Y a eso era lo que iba, hermana y hermano. Queremos que usted se una a nosotros, que traiga su aporte, su colaboración. A partir de hoy va a estar aquí una caja, un cajón, donde usted puede venir, y así sea, un bolívar, un peso, un dólar, lo que sea, viene y lo trae, que aquí lo vamos a recibir con mucho cariño. Para que se dé un enfoque de todo lo que tiene que ver la noche de la luz, viene tarima profesional, sonido profesional. Van a estar sillas disponibles para la mayoría de los asistentes, un buen número de sillas. También vamos a tener baños portátiles. También vamos a manejar una logística. Estamos haciendo las diligencias para un brazalete, que cada uno tenga su brazalete. Y la gente se preguntará en este momento, Uy, pero ya con lo que ha dicho, ya mínimo la entrada, como 50 mil pesos. ¿Y quiere que le diga cuánto va a costar la entrada, hermana y hermano? La entrada es completamente gratis. Pero queremos que usted sea parte también de esta idea hermosa, décimo tercera edición de La Gran Noche de la Luz. Y que usted ya he recibido de la línea Barrio Sucre Libertador. Gracias al señor Nerio, que él dice que nos va a apoyar con su unidad de transporte, con el control número 17 de la línea Barrio Sucre Libertador. Nos va a apoyar para atraer un grupo de personas desde, puede ser desde la Plaza de Bolívar. Bueno, eso lo vamos a ir coordinando en estos días. Y puede ser también que como él vive en Cordero, él dice que él puede llevar a todos los que estén aquí, en la ruta que va de aquí hasta Tariva, Palmira. Bueno, hasta Cordero, hasta Cordero. La parte por acá es Cordero. Hasta Cordero. Y así sucesivamente. Si usted, hermana o hermano, tiene disponible, tiene una unidad de transporte, pues colóquela al servicio de Dios. Esa es la mejor forma de dar los diezmos. A veces hablamos que los diezmos, que los diezmos, una iglesia de paso que, aclaro, que no nos pide absolutamente nada. Una iglesia que no nos dice cuánto gana usted y tiene que traer en un sobrecito el tanto por ciento de lo que gana. No, aquí si usted quiere dar, da. Si no quiere, no da. Nadie le critica, nadie lo señala. Aquel que no dio, que no sé qué más. Hay gente que cuando viene la colecta, se hacen los dormidos para no dar. Y hay otros que, mamá, 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 y viene el señor de la coleta, y viene el señor de la coleta. De la señora se hace la. Y si no, se hace en el que estamos orando. Gracias, gracias, gracias. ¿Para qué pasó? Ah, ¿ya pasó? Ah, bueno. Una iglesia, lo digo en el mejor sentido de la palabra, una iglesia que no nos pide nada, pero que también tenemos que sacar de nuestro corazón, de nuestro tiempo. De repente mucha gente, ¿cómo colaboro? Hay muchas formas de colaborar. Y ya sabe que a través del 343-1662, usted se comunica con Radio Natividad. Como quiere, le vamos a entregar el número de cuenta de la Fundación de Radio Natividad para que usted haga su aporte. Y si no, viene y lo trae acá, directo a Radio Natividad. Desde hoy vamos a colocar un cajón de madera que tiene su respectivo sello para que todas esas colaboraciones que lleguen, pues las vamos a unir para distribuirla en toda la cantidad de gastos que tiene esta gran noche de la luz. Cristo nos pide también qué aportamos, qué damos, qué ayudamos. Y seguro que hay mucho, pero mucho por dar. Hay muchas cosas que de repente nos tienen que motivar para que aportemos a esta gran noche de la luz. Y si usted de repente estaba pensando decorar su empresa con eso de Halloween o colocarle a sus niños esos trajes diabólicos de Halloween que vayan para la escuela, que para el colegio, que para los disfraces, averíguese cuánto vale. Uy, ochenta mil pesos este traje, el otro, ciento cincuenta. Toda esa platica que va en la decoración de telarañas y cosas alusivas a la oscuridad, pues mejor las colocan un sobre y vienen las trae acá para Radio Natividad. Eso sí va a ser luz para su vida. Vamos a disfrutar un tema hermoso que lleva por título Hino de la Alegría, en la voz del señor Miguel Ríos. Estamos aquí animados para que usted colabore también con la gran noche de la luz que es este veintinueve de octubre aquí en el estacionamiento de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis. Súbele volumen a tu fe con René Silva. Súbele volumen a tu fe que es palabra, oración y catequesis. Vamos a animarnos fuerte para la gran noche de la luz. Le comentaba hace rato aquí en el momento mientras sonó la canción a la hermana Sara de lo importante de manejar la gran noche de la luz como a veces nos emocionamos con un espectáculo. La diferencia es que en este show, en este concierto, en este espectáculo va a estar el mejor artista de todos los tiempos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vive y presente en la Eucaristía, el Santísimo Sacramento del altar. Y ya lo hablábamos que también va a estar el predicador José Luis Melgar y junto al predicador José Luis Melgar también va a estar el Padre Álvaro y va a estar el grupo del seminario. Un espectáculo para darnos un banquete de Eucaristía, un banquete en el cual podemos venir y dejar aquí todos esos problemas, todas esas dificultades, todas esas cosas que nos estén perturbando. Y nos vamos a ir revestidos del hombre nuevo, de la mujer nueva. Quizás muchos, o sé que muchos, algunos, espero que seamos todos los que vengamos el 29 de octubre aquí al estacionamiento de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, nos vayamos revestidos del hombre nuevo o que muchos digamos yo volví a nacer un 29 de octubre y ocurrió en la gran noche de la luz. Tenemos que apoyar todos estos proyectos para Dios y sé que muchos de los que están escuchando en este momento, usted señora, más tarde cuando llegue su esposo o cuando llegue su hijo, dígale, hijo, tenemos que colaborar con la gran noche de la luz. Y quería hacer un paréntesis también de algo que tenemos que cambiarle el chit es que tenemos que dar de, no de lo que nos sobra, sino de lo que nos hace falta. Quizás muchos en este momento dirán yo solo tengo 500 pesos, esos 500 pesos, cuando usted venga y los coloque aquí en esa alcancía de madera, de seguro que el sonido va a llegar ahí hasta el cielo. Pero así como esos 500, otro va a poder traer más y otro va a aportar más y otro va a aportar más. Cuando se nos pide que colaboremos y me vino a la reflexión algo que de hace días, lamentablemente cuando la iglesia, los grupos de apostolado nos pide su colaboración, nosotros estamos acostumbrados a dar de lo que vamos a votar. Ah, que necesita una ropa para el ancianato, ah, yo tengo ahí un poco de ropa vieja, ahí tengo unos pantalones, el pantalón no tiene cierre, está por aquí, tiene un hueco, está despegado, el vestido está bueno, lo único que le faltan los botones, tengo por cierto también un televisor, lo único que se escucha pero no se ve y así sucesivamente. Damos, no me gustaría decir como la palabra pero creo que es la más perfecta para que para que entendamos a veces, damos es el mugre que íbamos a votar para el aseo, ah, viene tal persona, entonces se lo vamos a dar a ellos. ¿Viene alguien a tocar la puerta en nuestra casa que tiene hambre? No, no tengo nada ahorita. Ah, ya va, ya va, ya va, espérese, yo tengo ahí un pan viejo, por cierto, un pan que, ay, hace días se me olvidó que, y eso es lo que damos, entonces tenemos que cambiarle el chit a eso, creo que cuando se nos pide la colaboración hasta de medicinas, yo no entiendo por qué donamos unas medicinas que están vencidas, eso no tiene sentido, podemos intoxicar a otra persona, en fin, esto, usted le mira la fecha, estamos hoy, la fecha de hoy, Sara, 19 de octubre, y resulta que llegó una caja de medicinas, y usted le mira aquí, ah, mira, 19 de octubre, qué bien, ah, pero del 2017, o sea, entonces, eso no tiene sentido, ojo, y mucho cuidado con eso, hermanas y hermanos, porque estamos como que cayendo en un, en un, en un ambiente que, que de seguro no le agrada mucho a Dios, y no estamos haciendo en realidad la obra de amar al prójimo como a nosotros mismos, mi pregunta es, a usted le gustaría que le regalaran una camisa sin botones, toda rota, toda aquí, amarillenta, en las silas, el cuello todo curtido, ya algo que prácticamente no, no tiene sentido, cuando usted le, a partir de hoy, se lo tiene que grabar bien, a partir de hoy cuando le pidan algo, usted tiene que ir a su closet, y sacar una de las camisas de las que usted se coloca para diario, ojalá que sea hasta la más bonita, y si es que no tiene una nueva, pues de la mejor, no nos acostumbremos a dar lo que vamos a votar, lo que dentro de unos días que el aseo se lo iba a llevar, ay no, eso ya te vamos a darlo para una donación para el ancianato, o vamos a darlo para que la harina pan esta que tengo, ah, que esa harina le salió gorgojo, que ya está pasada, eso es lo que voy a, no, preferiblemente no hagamos eso, a partir de ahora mucho cuidado con eso y a cambiarle el shit a la vida, necesitamos un millón de amigos para la gran noche de la luz, que cuánto tiene, un peso, tráigalo, mil pesos, pues tráigalo, mil bolívares, tráigalos, lo que sea, y aquí lo vamos a recibir con todo el cariño del mundo para hacer más hermosa esa gran noche de la luz, para que ese banquete eucarístico, para que la presentación del rey de reyes, del señor de señores, del santísimo sacramento del altar, se vea hermosamente flores por aquí, flores por allá, las más hermosas, usted tiene una floristería, pues también nos puede aportar ese ramo de flores, tiene ya el señor Nero, lo comenté, de la línea Barrio Sucre Libertador, ofreció su buceta para trasladar personas hasta acá y luego llevarlas, ahí les estaremos anunciando cuál va a ser el recorrido. Necesitamos un millón de amigos, tenemos ya dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos en siete, usted, agrégese a esta lista y que bueno para escuchar esta hermosa canción, yo quiero tener un millón de amigos para que la gran noche de la luz venga el santísimo sacramento del altar, el Espíritu Santo y se sientan orgullosos de vernos todo lo hermoso que tenemos preparado para ellos. La fe mueve montañas, súbele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Claro que sí, como la fe mueve montañas, por eso nos estamos preparando con todo para este 29 de octubre la gran noche de la luz. El mejor espectáculo de los últimos años lo vamos a presentar aquí en el estacionamiento de Radio Natividad la emisora católica del Táchir. Ya lo dije, con tarima, con sonido, con todos las comodidades, los baños portátiles, las sillas, el escenario, las divisiones, un área para estacionar. Vamos a tener quien esté pendiente de los vehículos, además de la fuerza pública. Pues también estamos ahí nuestros hermanos del grupo de San Andrés que seguro van a estar ese día aquí prestándonos su apoyo. Saludos para Luis y Andreina que reportan la sintonía de Radio Natividad de la emisora católica del Táchira. Ellos son los que los lunes nos animan aquí en Tú y Yo. Igualmente a todos mis compañeros, amigos aquí, servidores de Radio Natividad y de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Estamos animados para esta fecha importante. Queremos que usted a través del 0416 676 0026 nos indique de qué manera desea colaborar para esta gran noche de la luz. También les podemos facilitar ahora más tarde las cuentas de la Fundación de Radio Natividad y de la misma forma les vamos a decir hasta si usted hermana, hermano, esto para quienes más tarde a través de YouTube sabemos que por ejemplo sé que en Londres, en los Estados Unidos, en Colombia, en Panamá, siempre hay personas que, hermanas y hermanos que luego más tarde a través de la aplicación YouTube se disfrutan, subele volumen a tu fe, si usted está fuera de Venezuela también puede enviar su aporte y por eso a través del WhatsApp que acabo de anunciar hace rato les estaremos indicando luego quienes están fuera de nuestra querida patria Venezuela cuál es la cuenta CELE que se va a colocar para quienes desde fuera de Venezuela desean hacer su aporte para este gran espectáculo con el mejor artista con el mejor intérprete con el mejor sanador con el mejor animador con el rey de reyes el señor de señores que nos va a venir a curar que nos va a venir a sanar que nos va a venir a decir aquí estoy yo soy el alfa y el omega yo soy el principio y el fin que necesitan que quieren y van a recibir muchas bendiciones vamos a recibir muchas bendiciones de parte del santísimo sacramento del altar que es Jesucristo vivo y presente en la eucaristía que le vamos a ver en una hermosa custodia bien decorada bien hermosa para Dios tenemos que animarnos siempre a buscar lo mejor y es que lo decía así como a veces cuando se nos pide que colaboremos con algo para la iglesia para un ancianato buscamos el peor de los pantalones por allá el que dentro de una semana íbamos a votar para enviarlo para un centro de ayuda y resulta que eso no tiene sentido cuando son las cosas de Dios tenemos que dar lo mejor y por eso así como a veces la gente se anima tanto que viene un cantante que viene un artista que tiene que estar la mejor tarima que tiene que estar mejor sonido que tiene que estar la mejor escenografía la mejor decoración los mejores efectos las mejores luces la iluminación los efectos especiales bueno aquí va a estar el artista de artistas el mejor de todos en toda la historia es el rey de reyes el señor de señores el santísimo sacramento del altar que nos va a venir a ayudar a sanar a curar va a bendecir a su familia va a bendecir a nuestra ciudad de san cristóbal a nuestro estado táchira a venezuela y también vamos a pedirle esa noche por el mundo entero vamos a pedirle mucho esa noche también por nuestros hermanos de ucrania para que se acabe esa guerra y tantos niños tantas mujeres tantos hombres dejen de morir diariamente y salgan de esa situación tan difícil pero eso solo lo puede hacer es dios nosotros pues tenemos también la parte que es orar orar y orar y así como en el caso de ucrania de otros países también que soplan vientos de guerra de situaciones de para que se acabe la trata de personas para que se acabe tanto daño que se le hace a nuestros niños a nuestras niñas hechos hasta por sus propios padres por su propia familia para tantos hombres que abusan de las mujeres para hoy por cierto es un día ya que menciono a las mujeres hoy es un día y en la siguiente sección le vamos a dedicar una parte con un tema a todas ustedes mujeres hoy es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y para ustedes amigas mujeres nuestro abrazo nuestra solidaridad hace rato hablaba en otro programa de otra emisora en el mensaje del día porque allá también proclamamos la palabra de Cristo Jesús el mensaje del día pues tiene que ver con Dios y cuando hablaba de de la celebración de este día tan importante nuestra nuestro abrazo nuestra palabra de aliento para todas las mujeres que están sufriendo de cáncer de mama y decía que si tengo a mi esposa o si tengo a mi pareja en este momento y ella está sufriendo de cáncer de mama tenemos que hacerla sentir mejor todavía como una reina decirle que a ella no le falta nada que así como está para mí es lo más bello y decirle es que Cristo Jesús fue el que me dijo que le dijera que tú eres una reina que eres hermosa que que te va a curar esa es la mejor forma de ayudar a nuestra pareja a que se sane prontamente y vamos a orar ahora por todas las que están en los hospitales o están en terapias y a las que están pasando por este momento difícil que a la final no se tiene que sentir achantada ni nada por el estilo hermana saque pecho diga bendito sea Dios porque yo estoy con el Rey de Reyes con el Señor de Señores y tengo a mi madre a la Virgen María siempre a mi lado vamos a disfrutar de este hermoso tema que lleva por título pescador de hombres aquí estamos pescando hoy para la gran noche de la luz usted tiene que formar parte de este gran espectáculo donde se presenta el Rey de Reyes el Señor de Señores el Santísimo Sacramento el altar donde le vamos a estar alabando adorando la Eucaristía disfrutándola y la prédica de José Luis Melgar y el Padre Álvaro así que preparados ya para la gran noche de la luz venga y traiga su aporte aquí a Radio Natividad la emisora católica del Táchira Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis es Radio Natividad la emisora católica del Táchira estamos aquí ya alegres felices esperando su colaboración su aporte para la gran noche de la luz ya aquí en Radio Natividad tenemos una alcancía grande de madera para que usted traiga su aporte que tiene sólo un peso un bolívar un dólar lo que sea aquí es bien recibido para hacer este gran evento que es nada más y nada menos con el Rey de Reyes con el Señor de Señores y que como ya se los he repetido esto para quienes se vienen agregando a la sintonía de Radio Natividad la gran noche de la luz va a contar con tarima profesional con sonido profesional con techado con sillas con baños portátiles estamos también haciendo las diligencias para un brazalete para cada una de las personas que van a asistir y muchas cosas hermosas que se tienen que hacer cuando se trata de Dios y yo sé que con su ayuda con su aporte aún vamos a poder aún vamos poder ir agregando más más cosas para que este sea un escenario de primera las flores el decorado el santísimo las luces todo absolutamente todo porque se presenta el mejor artista de todos los tiempos es nuestro Señor Jesucristo vive y presente en la Eucaristía en el Santísimo Sacramento del altar lo vamos a adorar en la hora santa vamos a adorarlo también en el momento de la Eucaristía vamos a disfrutarnos de el espectáculo musical y la prédica de José Luis Melgar al igual que del Padre Álvaro así que todo un escenario con lo mejor para alabar al Rey de Reyes para alabar al Señor de Señores y también donde vamos a poder compartir en familia que bueno que ese día vengamos en familia y nos disfrutemos el Santo Rosario que va a estar dirigido por la hermana Fanny que nos disfrutemos la Eucaristía que nos disfrutemos como lo dije la prédica de José Luis Melgar y su música sus temas al igual que al Padre Álvaro García el grupo del seminario Santo Tomás de Aquino también nos va a estar acompañando en esa noche lo que quiere decir que va a ser el espectáculo más recordado de todos los tiempos y vamos a poder ver ahí en tarima en el escenario al Santísimo Sacramento del altar nos vamos a poder arrodillar nos vamos a inclinar ante él le vamos a pedir perdón vamos a comentarle todas esas necesidades problemas o dificultades que podamos tener en este momento le vamos a pedir de manera especial por nuestra querida patria Venezuela no sé pero yo ya me comprometí no sé de dónde vendré yo traeré una trompeta pero ese día quiero que cuando se eleve el Santísimo se entonen las notas de nuestro himno nacional para que quede borrada de Venezuela cualquier cosa rincón que esté por ahí lleno de maldad o que se haga o que se planifique contra nuestra querida patria Venezuela en ese momento todo eso quede absolutamente borrado y para que los que van a hacer cosas feas horribles malas en esa mal llamada noche de Halloween pues todo eso quede borrado y nada de lo que hagan o no sé qué más todo eso va a ser completamente sellado por el Santísimo Sacramento del altar estaba comentando hace rato hoy celebramos el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y le quiero decir a todas ustedes amigas mujeres que las amamos que las queremos que las respetamos que se tienen que cuidar una de las formas más fáciles de prevenir el cáncer de mama es una alimentación buena tratar de no estar tan estresada todo el tiempo de cuidarse de hacerse al menos cada año o cada dos años el chequeo tocarse de vez en cuando para analizar que no esté por ahí ningún tipo de masa rara o regular y pedirle al Santísimo Sacramento del altar al Espíritu Santo que le sanen y para quienes en este momento están viviendo esta situación difícil de cáncer de mama para ustedes va un doble abrazo un doble abrazo mujeres especialmente para las que son madres especialmente para las que han formado un hogar y como lo decía hace rato al hombre que le tocó compartir su vida con una de estas hermosas mujeres que hoy está padeciendo de cáncer de mama tenemos que hacer el papel de San José cuidarla quererla hacerla sentir bien y nunca por el contrario maltratarla ni hacerla como que como que como que no estamos contentos o conformes con lo que ella tiene no al contrario decirle todos los días lo bella que se ve y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para decirle palabras tan hermosas como a ti no te hace falta nada eres bella eres hermosa y lo más importante que mi Señor Jesucristo la va a pasar sanando y así como eres así como estás así te amo para todos ustedes mujeres en este día tan importante de prevención como lo es el día mundial contra el cáncer de mama le queremos decir que vamos a orar y en la Eucaristía de hoy les vamos a encomendar a todas las mujeres para que ninguna sufra hoy por cierto veí una entrevista en un canal internacional en la mañana donde ya no solamente es para la mujer adulta la que le sale la enfermedad hablaba una joven de 20 años que ya está padeciendo del cáncer de mama entonces vamos a orar por todas ustedes y le vamos a pedir al Santísimo Sacramento del altar al Sagrado Corazón de Jesús que son nuestros patrocinantes principales al igual que a nuestra madre la Virgen María que interceda y hoy pase sanando y animando a todas esas hermosas y bellas mujeres que por cosas están padeciendo de esta enfermedad así que a cuidarse las que no y las que ya tienen el cáncer de mama pues igual a seguir adelante y a trabajar más para la viña del Señor y a ir a cuidar a las otras y animarlas y hacer muchas cosas donde nuestro Señor Jesucristo las utilice para animar a aquella que está caída vamos a escuchar este hermoso tema que lleva por título el poderoso de Israel preparándonos para la gran noche de la luz el poderoso de Israel lo invitamos porque él es el artista que se va a estar presentando el 29 aquí en el estacionamiento de Radio Natividad en la décimo tercera edición de la gran noche de la luz y no se olvide que usted puede traer su aporte para que ese día esa noche usted diga yo soy luz para la luz claro que sí los niños también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Tácher a los niños los adolescentes aquí los amamos los queremos oramos siempre por todas y todos ustedes y los invitamos yo quiero en la gran noche de la luz que vengan muchos niños que vengan muchos adolescentes quiero verlos radiantes cantándole al Rey de Reyes alabándole en el momento de la Eucaristía disfrutándosela en el momento que José Luis Melgar esté cantando le corren sus temas le escuchen su prédica igual que cuando el Padre Álvaro y que cuando esté el grupo del seminario pues también le acompañemos en ese momento en el cual ellos van a tener su participación por acá había comentado el inicio del programa que hoy estamos haciendo un programa diferente lo hemos enfocado en base a lo que es la actividad de este 29 de octubre cuando celebramos la gran noche de la luz décimo tercera edición de la gran noche de la luz y sobre todo queremos que usted sea gentil y colabore colaboremos todos de alguna u otra manera con este gran espectáculo ahí justamente estamos escuchando el poderoso de Israel él es el que se va a presentar esa noche aquí lo quiere ver no se lo pierda hermana hermano por nada del mundo porque el poderoso de Israel lo vamos a tener aquí en el estacionamiento de Radio Natividad de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén este 29 de octubre celebrando la luz y para contrarrestar todo eso que malamente llamamos Halloween y vuelvo a repetirlo mil veces y lo seguiré diciendo que no tenemos que decorar nuestras empresas con eso que te la arañas por allá por Quini Marí por cierto vi un parque y tienen decorado con un poco de brujas bueno de ser que esas fueron las que le dieron el negocio les ayudaron a conseguir el negocio o algo por el estilo porque no le encuentro otro significado o razón cuando yo tengo mi empresa que Dios me la dio con la intercesión de la Virgen María resulta que yo en lugar de demostrar que mi empresa que yo soy de luz pues estoy colocando ahí la parte de que soy oscuridad y como eso también hoy en Barrio Obrero en otros lugares veo vi muchos negocios aunque veo que cada vez son menos ¿no? esa es la noticia buena cada vez son menos antes eran de cada 100 90 tenían todo eso decorado alusivo a Halloween que oferta de Halloween que venga que aquí está el Halloween que calabazas que sombrero de bruja que todo ese poco de cosas diabólicas que se manejan en la oscuridad es que Halloween no es el significado de Halloween es os cu vida y por eso si usted no sabía hermana o hermano y sin querer decoró su su empresa o pensaba decorarla pues vaya quita rápido todo eso y si no compró las cosas toda esa platica que iba a usar malamente en algo donde usted le iba a rendir culto a la oscuridad pues esta plata mejor viene y la invierte la coloca aquí en alcancía de Radio Natividad y la vamos a invertir para la gran noche de la luz lo comenté anteriormente porque de repente se va agregando nuevos oyentes a la sintonía del programa que en esa gran noche vamos a tener tarima vamos a tener sonido profesional vamos a tener las sillas vamos a tener los baños portátiles vamos a tener una logística todo muy hermoso el decorado las flores todo lo que tiene que ver con un espectáculo de esta magnitud porque es la noche del Rey de Reyes y del Señor de Señores la noche en la que vamos a venir aquí a Radio Natividad y nuestra vida va a cambiar porque nos vamos a arruinar frente al Santísimo vamos a disfrutar la Eucaristía y en el momento de la adoración al Santísimo Sacramento del Altar que es quien representa Venezuela Venezuela es el único país que tiene al Santísimo Sacramento del Altar que fue consagrado al Santísimo Sacramento del Altar entonces que mejor que esa noche arrodillarnos traer esos problemas esas dificultades esas situaciones esos proyectos esos planes también hay que venir por cierto agradecer no es solamente venir a pedir y a pedir y a pedir y a pedir porque últimamente nos acostumbramos a eso es que voy para la voy para la iglesia voy para la casa de oración voy para la misa voy para la Eucaristía pero voy a que voy a pedir es que voy a pedirle a Dios es que voy a pedirle es que voy a pedirle pero muy pocas veces le decimos voy para la Eucaristía agradecer agradecer a Cristo Jesús porque pese a tantas cosas en mi casa no ha faltado el pan porque pese a muchas cosas en mi casa tenemos para las medicinas hemos podido conseguir para llevar nuestros niños al colegio a la escuela en mi casa todos tenemos salud y si hay algún que está pasando por un momento de enfermedad pues todos estamos reunidos ahí orando por ese familiar o amigo que está enfermo por acá dice para saludar a la a Caterine a Caterine Lida Eva Caterine Lida Eva que está en sintonía en Palo Gordo vereda a los caciques escuchando subele volumen a tu fe y radio natividad así me llega el mensaje a la hija de la señora de ser credencia que aquí llegó ya en poco ahí mi amigo Carlos pues me va a rectificar el mensaje a Caterine Lida Eva que está en sintonía gracias Caterine por estar ahí sintonizada con radio natividad la emisora católica del Táchira tenemos un tema que lo vamos a disfrutar y quiero que sea para también por acá Alex Roberto gracias por estar en la sintonía espero que todos los que me están enviando mensajes se anoten en la colaboración que a partir de hoy de manera grande vamos a a iniciar justo para su aporte para la gran noche gracias y aquellos que más tarde nos van a ver a través de YouTube la cuenta CL también para aquellos que están fuera de nuestra querida patria Venezuela pues a través de el 343 1662 o también al número 0416 676 0026 le vamos a dar la información del número de cuenta de la fundación de Radio Natividad y también cómo hacer su aporte lo puede traer en un sobre sellado aquí va a haber un una alcancía de madera grande para ese aporte y los que están fuera de Venezuela ajá pero cómo aporto yo le vamos a estar indicando luego cuál es esa cuenta CL para que usted sea luz desde cualquier parte del mundo donde se encuentre para que en este espectáculo que presenta al Rey de Reyes y al Señor de Señores lo disfrutemos de la mejor manera y para que todo el que venga pues se disfrute de todo lo que estábamos hablando anteriormente de de la comodidad y de y de la logística que estamos preparando para ese día y pedirle al Santísimo Sacramento del altar que bendiga a todos quienes vamos a estar sirviendo en esa gran noche hay que colocarnos mucho en oración colocar en oración a radio natividad fuertemente para que no ocurra nada cada vez que viene una noche de la luz algún detalle se presenta algún cable por ahí se quemó o se desconectó o se tal pero vamos con oración se vence todo hay que dejar de de ser un poco incrédulos en eso que siempre es que le damos importancia a a a la maldición a veces a la gente alguien lo maldice por rabia por X por A y la gente cree que se le vino el mundo encima pero cuando alguien le da la bendición Sara que Dios la bendiga y la gente uno le dice a la gente hermana que Dios la bendiga y la gente mira este se metió como a como otra religión o que no sé qué más no aproveche hermana y hermano reúna todas las bendiciones que pueda pídele la bendición al que usted considere a todo el que pueda y cuando le responda que Dios le bendiga ah usted va a ir acumulando y bendiciones y bendiciones que ese va a ser su comodín que le faltó un puntico para pasar al cielo y Dios le va a decir pero dígame tiene ahí reunido usted como cinco mil bendiciones no como le voy a decir que no pase para acá esas son las partes importantes que tenemos que darle a nuestra iglesia y a nuestro Dios porque tenemos un Dios poderoso como justamente la canción de hace rato poderoso de Israel quiero que disfrutemos esta canción para dedicársela a nuestro Señor Jesucristo para dedicársela al Rey de Reyes al Señor de Señores eres tú el agua de mi fuente eres tú el fuego de mi hoguera pero también yo quiero hacer un paréntesis para que usted en este momento amiga o amigo oyente se la dedique a su esposa se la dedique a su esposo se la dedique a sus hijos se la dedique a sus padres imagínese usted siendo una fuente hermosa radiante pero sin agua es una pobre fuente siendo una hoguera pero sin fuego pues una pobre hoguera eres tú el agua de mi fuente eres tú el fuego de mi hoguera y lo disfrutamos aquí en Súbele Volumen a tu Fe Palabra Oración y Catequesis dedicada a este tema a nuestro Señor Jesucristo que nos está escuchando en este momento allá desde el cielo contento y esperando que es todo lo que le vamos a tener de sorpresa para este 29 de octubre aquí en el estacionamiento de Radio Natividad en la Gran Noche de la Luz Radio Natividad les está presentando Súbele Volumen a tu Fe con René Silva Palabra Oración y Catequesis Palabra Oración y Catequesis para que nos animemos a servir cada día más a Cristo Jesús aprovecho para enviarle un saludo muy especial en este momento a Elimara Soracat Galetzo ella en este momento necesita la oración de todos nosotros y como fiel creyente y radioescucha de Radio Natividad ella está aquí muy cerca a Radio Natividad me comentaba que ella y su hija siempre están sintonizadas con la emisora pues yo le dije que hoy le íbamos a encomendar en el Santo Rosario en la Eucaristía y aprovecho este momento también porque hace rato cuando colocamos Pescador de Hombres ella envió un mensaje que que esta esta este tema Pescador de Hombres siempre me mueve la fibra que bueno y yo sé que esa fibra también se la va a mover para que usted se sane lo más pronto Elimara Soracat Galetzo y gracias por estar sintonizada siempre con Sube el volumen a tu fe y Radio Natividad a la emisora católica del Thatcher igualmente por acá Roberto Zambrano nos escribe que está recuperándose y le hemos colocado a él en muchos rosarios y siempre eso es el papel de que tenemos que hacer nosotros como servidores de Cristo Jesús cuando alguien está pasando por un momento difícil tomarles de la mano y decirles tranquila tranquilo que le voy a colocar en oración tranquila tranquilo que hoy le vamos a colocar en las intenciones del Santo Rosario tranquila tranquilo que les vamos a encomendar en la Santa Eucaristía por cierto esta mañana también hablé con la señora Zayda Cárdenas ella compartió un tiempo con nosotros aquí en Radio Natividad la emisora católica del Thatcher y pues le comenté a la señora Zayda que hoy iba a tomar unos minutos para orarle al Santísimo por su sanación por ella para que tenga fe y le pasé sanando y le invité para que venga para la gran noche de la luz porque yo sé que esa noche aquí vamos a tener mucha sanación vamos a tener mucha bendición va a estar el Rey de Reyes el Señor de Señores el mejor artista de todos los tiempos va a estar aquí con todas y todos nosotros y vamos a tener la oportunidad de verle de adorarle de llorar de cantar de gritar de expresarle todo nuestro amor de decirle Señor he venido porque estoy completamente desesperada desesperado estoy pasando por una situación muy difícil en mi relación de pareja en mi vida personal no tengo trabajo no tengo para el alimento me faltan tantas cosas Señor pero aquí vengo y sé que no me voy a ir con las manos vacías porque a partir de mañana Señor tú vas a comenzar a abrir caminos en mi vida eso es lo que esperamos en la gran noche de la luz no se la puede perder por nada del mundo y mucha oración a partir de hoy hermana hermano en el rosario en sus oraciones por la gran noche de la luz allá en su parroquia dígale a su sacerdote que coloquen las intenciones la gran noche de la luz que se hace aquí en el estacionamiento de Radio Natividad ya por cierto hablaba hace rato es que está un poco afónico mi buen amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque y él se comprometió que va a colocar todos estos días hasta la noche de la luz las intenciones de la catedral de San Cristóbal este importante evento que estamos organizando aquí para Dios para alabar a Dios aquí no es otra la intención sino alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores gracias a todos quienes nos envían sus mensajes les recuerdo para quienes quieren colaborar 0276 343 1662 es el número de Radio Natividad para quienes quieren venir y traer su colaboración para la gran noche de la luz a partir de hoy habrá aquí una alcancía de manera gigante para que usted traiga su aporte que no tiene sino mil pesos 500 pesos no importa viene y los trae que todo eso va a formar parte para que esa noche de la luz justo la luz sea más radiante para que el Espíritu Santo venga y nos cobije a todos por completo esto es como cuando estamos haciendo una brasa y resulta que usted coloca un tremendo pedazo de madera sí para que la fogata encienda pero llegó alguien y dice no yo no tengo sino este chamisito ahí una y lo lanza eso también sirve para seguir haciendo luz hagámonos todos voceros de la luz gracias porque veo que muchos hermanos y hermanas dice por acá venía escuchando el programa dice salí desde rubio me encanta como te inspiras para hablar de la gran noche de la luz me imagino que si viene de rubio es Andri ah sí claro que veo Andri gracias Andri Andri también siempre se sintoniza con su volumen a tu fe gracias Andri por sus comentarios siempre bonitos y gracias por eso es lo que también influye en nuestra iglesia tenemos todos que están nos animando no colocándole a los otros las trabas las peras que usted hizo que usted miró que usted no hay que hacerlo todo de la mejor manera ah que viene aquí dice que el sábado la hora santa y que bueno que todo lo que estamos haciendo todos nos estamos aquí hablando el idioma gracias a Andri también por acá Luis Andreina se unen para todo lo que estamos preparando para esta gran noche de la luz y por acá Roberto gracias por su palabra y gracias Andri sí ya ya me di cuenta que es Andricita y recuerden que a partir de hoy y todos los días vamos a estar haciendo campañas especiales vamos a proponer más adelante un día para instalarnos en un lugar y que todos nos animemos a colaborar a colaborar en grande con la gran noche de la luz ya lo dije anteriormente que tenemos una tarima gigante que tenemos un sonido profesional que todo lo estamos haciendo en grande porque se presenta el rey de reyes y el señor de señores va a estar aquí el poderoso de Israel y nos lo vamos a disfrutar todos de la mejor manera vamos a encontrar sanación bendiciones todos esos problemas van a quedar en el olvido y sobre todo esa noche le vamos a dedicar un buen momento a nuestra querida patria Venezuela para que se borre todo lo que sea de maldad de odios de cosas malas todo eso quede absolutamente borrado es que tenemos que tener fe no entiendo porque a veces le damos importancia a las cosas ay que fue que tiraron un papelito que decía no lo más importante es la oración con la oración nosotros vencemos lo que sea dios en un momento hasta los apóstoles le dio potestad para sacar demonios para ir y sanar y bueno nosotros con oración vamos a poder hacer eso y mucho más y aquí en la gran noche de la luz va a ser la noche de la revelación donde el poderoso Israel nos va a mostrar su amor su misericordia y vamos a quedar todos bendecidos nuestra familia de repente no pudo venir mi papá mi mamá por la edad porque el frío por la noche pero quienes no vengan van a estar sintonizados con Radio Natividad la emisora católica del Táchira me escribe por aquí mi buen amigo y hermano el padre Leonidas dice te felicito muy buen programa en sintonía contigo Dios te bendiga grandemente excelente programa padre Leonidas otro de mis amigos ahí junto con el padre Lucio de amigos y hermanos hermanos gracias padre Leonidas espero que el padre Leonidas nos regale un día una de sus eucaristías aquí en la casa de oración Virgen María de Jerusalén lo comprometo padre lo comprometí no sé espero que no me quede mal porque queremos disfrutarlo aquí esas eucaristías preciosas hermosas que usted hace para alabar a Cristo Jesús y esperamos también que nos acompañen todos los sacerdotes que nos están escuchando en este momento para que vengan ese día se hacen también confesiones y nos apoyen a orar a orar a orar y a pedirle al poderoso Israel que nos bendiga y que nos ayude en todo ya prácticamente llegamos al final del programa por la tarde de hoy gracias Sara bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración de mis patrocinantes el santísimo sacramento del altar el sagrado corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San Francisco de Asís San Miguel Arcángel también San José el Espíritu Santo y el siervo Don Lucio que también le vamos a pedir mucho que nos bendiga que nos interceda mucho para que esta gran noche de la luz sea lo que todos esperamos una noche de muchas bendiciones de mucha sanación y donde el poderoso de Israel nos bendiga ya me dice el padre me dice mi buen amigo el padre Leonidas cuenta con eso con todo gusto o sea que lo vamos a tener aquí bueno vamos a cuadrar ahí para que definir cuál es el día en el cual él va a venir a una hermosa Eucaristía me acompañó en la parte técnica mi hermana Sara Varela gracias Sarita por todo Dios me la bendiga me la cuide me la anime y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús y donde quiera que me pare para decirle a todo el mundo bendito y alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado nos despedimos ya viene dentro de poco el santo rosario luego la Eucaristía y vamos a revestirnos de amor de fortaleza iluminados y a colaborar en grande con la gran noche de la luz 29 de octubre aquí en el estacionamiento de Radio Natividad la emisora católica del Táchira bendiciones para todos por hoy concluye súbele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero de la enisora católica y catequesis de la enisora católica